Desde el sur del Tolima tenemos la presencia de disidencias de las FARC. Allí en los últimos dos meses creo que se ha logrado desarticular nuevamente esta organización con la captura del Guajiro, con la captura de alias Mauricio y obviamente el asesinato por parte de ellos mismos de alias Villada. Sabemos que ya están otra vez reorganizándose con gente que viene del Cauca, pero también toda nuestra fuerza pública está de manera pendiente y en procesos de inteligencia y en la parte operativa. En el norte, ustedes saben el flagelo eterno que lo he comentado, en lo que tiene que ver con La Dorada, con Puerto Boyacá y la incidencia en el norte del departamento del Tolima, con alias Botalón, una persona que yo no entiendo porque hoy no está capturada, ha sido un delincuente que tiene que azotar esta zona por muchos años. Y en Espinal, ese corredor que siempre nos genera problemas, pero se han venido en Espinal haciendo muchos operativos y esperamos en los próximos días unos fuertes operativos en Espinal y en la parte sur-centro del departamento. En el cierre del periodo, actual gobernador, hemos visto si ha habido consejos de seguridad, ha habido también temas de prevención del delito en estas comunidades que reclaman también, pues no solamente ataque a la fuerza pública, sino también una cultura ciudadana hacia la prevención. Bueno, los consejos de seguridad para mí, pues algo institucional que se trata en muchas cosas, pero lo más importante es tener procesos de inteligencia, de tecnología, de recompensa, que es lo que ha hecho este gobierno, tenemos equipos de última tecnología, estamos esperando la llegada del SUCOA, la Oratoria Balística a la Fiscalía General de la República y estamos también nuevamente estructurando sacar y ofrecer recompensas por otros bandidos que están ahí a la orden del día y que esperamos en los próximos días ofrecer recompensa. Aquí toca la parte operativa, ofensiva e inteligencia para poderlos desmantelar, no hay otra forma. ¿Y el reclamo de manera reflexiva al gobierno nacional? También usted había hablado otro día de hacer unas marchas, de hacer alguna reflexión al gobierno Petro, de ese tema gobernador. Bueno, a uno de los indigna, ese día que estuvimos entregando la movilidad, pues usted sabe que en un municipio del departamento del Cauca se tomaron la estación de policía, asaltaron el Banco Agrario y pues uno retrocede 30 años y eso indigna de verdad. Y creo que nadie está en contra de un proceso de paz y el proceso de paz con las disidencias es bienvenido, pero en el marco de la igualdad, en el marco de no fortalecerlos, en el marco de no frenar las operaciones ofensivas y de inteligencia y que ellos puedan seguir delinquiendo. Yo creo que eso no es un proceso de paz, sino es un proceso para que ellos se fortalezcan. Entonces es lo que estamos esperando, que realmente las disidencias hagan un cese total a todas las actividades delictivas que ellos tienen. Contrario a lo que hoy el ELN tiene con el gobierno nacional, que el gobierno los persigue y ellos siguen delinquiendo. Creo que eso no genera confianza en Colombia ni los colombianos. Gracias. Gracias.